Estamos llegando a grabar, hoy vamos a estar morfando allá en ese lugar que ven ahí Los chicos todavía no llegaron, así que yo voy a estar acá, bueno, esperándolos Uy, ahí me llegó un mensaje Ahí está, ahí dice que están viniendo Así que bueno, vamos para allá, me acompañan La gente quiere saber cómo te llamas Yo soy Cande, la rubia que no está acá es Luli, mi hermana La estamos esperando en este momento Para contarles un poquito del canal A los que nos piden que hagamos distintas rutas La empanada, la comida, la parrillada también También preguntan si me tenemos la red, yo no sé de dónde lo sé Me gusta, hay gente que me preguntó Nunca se sabe, pero bueno, ya tenemos todo anotado Un montón de ideas, no nos da el tiempo Así que vamos a intentar También meter dos pozos a la mano, te acordás que la gente lo pide Sí, intentamos dos por semana, suscríbanse Suscríbanse, siempre denle like Y comenten que es lo más importante para llegar a más gente Y ahora estamos acá Nos vamos a clavar alto cabrino Para, 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 para Quiero hacer una encuesta rápidamente Cande dice que esta es la mejor parte del pan Sí, sí Y no esto Sí, sí No, no, no Claramente hay que comer esta parte de acá, de adentro Sí No mal ¿Estás loca vos? ¿Vos? ¿Estás loca? ¿Estás loca vos? ¿Estás loca vos? ¿Qué onda Lulix venís llegando? ¿Qué maratón oíste, Otá? Espero que no se comieran en mi ausencia Panos Ahora sí arrancamos acá con la entrada Que nos pedimos unas empanadas fritas, criollas El olor Perdón, el aroma Un aroma Y esas burbujas que tienen característica de la empanada frita No, no, mire esto Guarda que está quenchi, eh Está quenchi, 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 quenchi Sí, chicos, estoy hirviendo, eh Bueno, le quiero cortar al medio para que se vea Va el sonido No sé, se escuchó mucho, pero Uh, uh, no Es la pinta que tiene esto Me muero No, no, igual yo esto si lo atoco así Siento que se me charrea todo Y me quemo toda ¿Cuál es la empanada más caliente que la mía? ¿Qué rica que es la empanada frita, no? ¿Empanada frita o el horno? Yo no sé, como que me gustan los dos Tipo, depende el momento, viste Para mí en bodegón es como que agarro para la empanada frita Se me ocurra que está caliente ¿La empanada se corta o se come así? ¿La empanada se corta o se come así? La concha a la pelota Concha a la pelota Lo bueno que está la empanadita Empanadita caliente para la vieja sin dientes, eh ¿Qué opinás del relleno? Me parece que es abundante, está bueno Yo no paro de soplar la banca Está súper sabroso Yo no importa cuán caliente esté la comida Lo voy a entrar igual Puede que me cague quemando, pero Dale, que me cago quemando Bueno, la cámara querías ¡Y sacame foto! Está tremenda Van, acá tenés una nueva para vos Eso, eso le quiero decir a la gente Que le quiero agradecer a toda la gente Que me apoyó en el hashtag PastadesobrasparaFran Estoy muy agradecido por el apoyo Gracias, totales Y ahora me voy a comer una empanada Que no es de sobra Gracias al hashtag Le trajeron una empanada exclusivamente para Fran Si no, le íbamos a compartir Estas que teníamos acá Uy, se cago quemando No, no, este relleno Esta es la criolla clásica Jugosa ¿Esto se come? ¿El repulgue se come? ¿O lo dejamos? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando acá? Hay gente que no come el borde del piso Que no come el repulgue de la empanada Retirate si no comes el borde de la empanada Claro Comete un pastel de carne Salió el cabrito nomás Este cabrito tiene unas dos horas y media de cocción al horno Podríamos decir que el cabrito es como el rey de Córdoba literal Acá la gente lo ama Y el más conocido es el de Quilino Que ahí se hace el festival del cabrito No se sabe El chivito para los buenos aires Claro, en verano se hace siempre el festival Me parece que la gente se pelea acá por la costilla Y por el riñón Y por el riñón El riñón del cabrito El riñón es un lujo Un lujazo Bueno, pará, quiero atacar esto A todos les gusta con el cubo Con sal A todos les gustaba con sal Sí, sí, nos gusta con sal Las papas con huevo, chicos Se comen de la bandeja Tengo una duda Las papas con huevo se comen en todo el mundo O es una guarnición muy argentina No sé qué va Como garpa las papas con huevo Las papas son tremendas Es la mejor guarnición del universo Y lo provocante que están las papas Por el amor del señor Fran Mirá quien se asoma acá Dale, Fran, dale San, 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 san No, 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 no No, no, no entiendo Chicos, ¿cómo se ataca esto? No, tremenda la pinta de este cabrón No, mirá Esta parte Chicos, es una locura Este cuerito Es más rico del universo A mí me gusta la parte con carne Yo soy más de la De la parte con carne De esta, ¿entendés? Claro, esa parte ¿O no? Sí ¿Vos también? Yo de los dos Yo de dentro de lo que venga Y esto Es clave agarrar un poquito de cada cosa Entonces yo Ahora que hago Tengo esto ahí Junto esto Una papita Dos papitas Tres papitas Punto Un pedazo Y este bocado Adentro Adentro Ese Es muy tuyo Cuando algo te está gustando mucho Gracias por tanto Esto es miércoles al mediodía Después de acá No sé, nadie tiene que volver a lograr Porque no hay chance Esto es la siesta que te clavas después Es como una carne media suave El sabor, digamos Porque supongo que muchos no lo probaron O por ahí sí Pero bueno Está tremendo No, las papas Las papas sí pasan La gente lo que puede preguntar ahora en estos momentos Che, y va así solo No tiene chimí No tiene otra cosa En algunos lugares le agregan chimí O como una salsita Algo En este caso tiene solamente sal y pimienta Y tiene como Está jugoso el cabrito O sea, está No está seco Se usa también para otras preparaciones Se hacen pastas rellenas de cabrito Empanadas de cabrito Miles de cosas de cabrito Que queda tremendo Todo, todo Radiales de cabrito Esto Se agarra con la mano Chicos, lo voy a entrar Mildis Y dale Está bueno eso, Luli Está agrodacante Lo que vas a comer Bueno ¿Sabés lo que tiene este cabrito? Está re sabroso Eso es lo que pasa Es que muchas veces No están tan buenos O son fuertes en sabor Este está sabroso Y está rico Ah, cierto Algunos tienen sabor fuerte Algunos tienen sabor fuerte Viste, como que Está suave y está muy salvo Muy bueno Muy, muy bueno De hecho, yo acá voy a tirar Una contradicción A mí me gusta comer más asado Que comer así tipo cabritos Y demás Pero este está muy bueno La verdad que Así sí me gusta Y está más peleado Así sí Hablemos un poco De cuál es el chiste Venir a comer un bodegón En vez de un restaurante Habla vos y yo como Para mí principalmente La porción El tamaño de las porciones Son gigantes Es como que No hay forma de no llenarte Y me encanta que vengan En fuentones así Por lo general Salís explotado de un bodegón O sea, sabés que si vas Vas a salir explotado La comida también es súper casera Como que tiene la impronte esa De la comida de la abuela ¿Viste? Lo de mi casa Como las recetas de antes Está bien que Por ahí Muy fan de bodegones Claro, la gente es muy fan Y realmente en Córdoba Creo que no hay muchos Si conocen a alguno Nos gustaría que nos lo dejen Ahí abajo Pero que lo vayamos a visitar Porque conocemos a algunos Pocos nosotros, ¿no? Sí, los clásicos Los más conocidos Pero por ahí hay algunos Que vale la pena De más chiquito ¿Para vos, Fran? Para mí es como que Últimamente está habiendo Como un auge En onda Que la gente está volviendo A buscar estos lugares Así de bodegones Volver al barrio O de algo Más sabor casero No sé yo Para mí está El chiste de venir a comer Un bodegones Eso es buscar Como un sabor más casero Obviamente no va a comparar A lo que higiene Y demás Pero cada cual Tiene sus pros Y sus contras De acuerdo Tenemos una sorpresa Para ustedes Dos sorpresas En realidad Dos sorpresitas El cumpleañito Contramos El hígado del cabrito Que vendría a ser esto Que es muy rico también Y está el otro hallazgo acá De la búsqueda del tesoro Es como que claro Lo hay que dividirlo En la cantidad de personas Que comen el asado O se lo come el que hizo el cabrito Vos querés no te gusta A Fran no le gusta Porque es medio pecho frío Pero esto no le digan nada Córtalo ahí Es tan rico esto Qué rico De mejor parte Tremendo chicos Bueno acá estamos con Raúl El dueño de los cabritos Contanos un poco Hace cuánto que están Y en este negocio Hace del 2001 que estamos Viene la tradición de la familia De hace 40 años Entonces Nosotros hemos seguido Con la tradición Después de tantos años Y estamos Bueno Con mi señora Que es la hija de Roberto Que vendría a ser el dueño Original de todo esto Bueno estamos con el cabrito Que es la especialidad nuestra Y en Córdoba Somos reconocidos por eso ¿Hay algún otro plato Que salga mucho Aparte del cabrito? Y las pastas caseras Son muy buenas Tenemos unos ravioles Que son muy buenos Tanto los tallarines También que son Tienen una salsa Muy hecha Como la de la abuela Como sería en ese caso Entonces También eso sale bastante Y se mueve mucho También milanesas También También que son muy ricas Y bueno Y obviamente cabritos Que es lo que No se presenta Y no se conocen por eso Y de los postres Así cual ¿Cuál es el que más salgo? El que más piden Y el postre Tenemos el plan Que es lo que tenemos Que es muy bueno El plan huevo Esa es la especialidad nuestra Ese lo pedimos nosotros Mixto Obviamente Sí Ese plan mixto Es que mata El que termine Completa Claro Ya estamos matadas Pero nos falta El knockout Con esto Termina Te cuento No está bien Bueno Bueno y su rol Gracias Mi parte preferida Yo no te puedo explicar Mientras me estaba clavando Las papas con huevo Estaba pensando En el postre Así que Llegaron los clásicos De bodegón Por acá Un flan Mixto Con crana de dulce Leche de mente Mixto Mixto Y por ahí Esto es una Singarela Es un postre clásico italiano Que es como un Cocholo de manzana Con flan Pero este Tiene una pinta La hemos probado Tiene una pinta La pinta que tiene Vamos dulce de leche Crema Dulce de leche Aceta con frío de plano Papá No, esto es muy grande Para mí No, Luli Dale Dejate de hincharla No, dejate de hincharla No Mirá el pedacito No No me entra en la boca Ahí va ¿Cómo no te voy a entrar El flan, boludo? Hola ¿Cómo no te voy a entrar? A ver, Cande ¿Por qué? ¿Por qué temes? Mirá, no te entres la cuchara En la nariz ¿Qué hace con la nariz, boludo? Uy, encima no es el billeto Me hago lo, boludo Y no es el billeto ¿Qué pasas de eso? No es gracioso eso La gente no se va a reír No se puede con la pinta Es súper gracioso Chico, está ricas el flan Muy bueno Está ricas el dulce de leche Básicamente No, para mí la crema Yo planteo la crema Así como No Un poquito de dulce de leche Y mucha crema Esta mezcla así solana Qué buena onda Che, bueno, gracias a todos Por el aguante Y por suscribirse Sí, realmente No podemos creer Cómo creció en tan poco tiempo Así que, gracias Sigan apretando el botón rojo De ahí abajo Que vimos que hay mucha gente Que ve los videos Y no está suscrita Como un 60% Más o menos 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 Y es totalmente gratis Chicos Con cualquier cuenta de Gmail Lo pueden hacer Así que, porfas Suscribanse Y ahora nos vamos Entremos a esto Con esta tarantela Perfecta Del bien Muy, muy rico Este poste Muy rico Pero yo haría esto Por ejemplo Cremita Y tarantela ¿Por qué no? ¿Por qué no? Qué quilombo esto ¿Cómo me gusta este quilombo Del flanco Donde se mezcla todo Se hace un... Dejalo frana frana ¿No? Miren lo que me toca Esa viejo Ayúdenme A la de casa De vuelta Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Chau Chau, 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 chau